Música 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 el minuto es el año, el 7 es el náfael, el 8 es el hondra, el 3 es el 13 es el pelotón, la 5 es el 1 es el pezado, el 4 es el pelotón, el 3 es el pelotón, el 3 es el pelotón. Concibiendo así, el Luan sigue siendo vice campeón y el Ángel tercero colocado en la Copa de Llano. Terminando así, la gente ya tiene que ir a la frente. Se está bien atrás, el señor da Venance, es quien tiene que hacer el bebé de casa. El garoto de la ciudad con suceso. Juan Gil tuvo problemas, bandeja amarela en la mesa principal. La total, la oferta de la mesa principal. La mesa principal. Ahora hay aquí. ¿Cuál? El carajo del brazo. Me dañez que está arriba, le danse bien acelerando. La máquina, la máquina, la máquina de la edição. Ese es el 3 de prepara por hoy. Másica de Aero que iniciou, pere que prepara las cosas a mí. ¡Oye lo que es el mundo! Los primeros colocados, los primeros voltados. Los primeros colocados, más un paraíbanos. Enquanto, yo mando un abrazo todo especial para la galera da CL Construcciones. Para que la sesión está cerrada. Es rádería, pensaba que me gustó. Tengo también camiseta de un varón. Ya que a poco tengo promoción. Y alínghe Deus Borini. Y alínghe Deus Borini. La baraca da Lima Mortis. Ainda tengo en Lima. Agradecer la presencia del presidente del Mar Municipal, Chiqui Maimé. ¡Muito abrigado, Viena, por asigiar este Show de Motocross! ¡Muito abrigado, Viena, por asigiar este Show de Motocross! ¡Muito abrigado, Viena, por asigiar este Show de Motocross! de motocross, el garoto David Yedras, viene trabiendo ahí a Erwin Ellison, equipadora, viene trabiendo las marcas de Almozoró, preparaciones, viene para ser campeón de la categoría iniciante, Corpo Unión, David Yedras, él no pierde más, no pierde más David Yedras, es campeón, es campeón, es campeón, la categoría iniciante, David Yedras, David Yedras, es campeón de la categoría iniciante de la cond Those Unión! ¡ en el tomatorio del sinal, el lúan con la superpasación fue el tercero que contó el lúan ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Este tercero o lúan que está ahí, ¡marabénzano! ¡No, era mi opeza, o papá! ¡No, no que agua! ¡No! ¡Bota ahí! ¡Pueba, por favor! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey!